¿Qué es la caña de la caña? De milímetros, siempre midiendo, siempre midiendo debajo hacia aquí. O sea, si cogemos esta, ponemos aquí, bajo, en la base del Tudel, voy a hacerlo aquí, en la base del Tudel, ponemos el cero y aquí tenemos la medida hasta arriba. Aquí tenemos, justamente, 74, exacto, 74,5. ¿Se ve bien? Ahí. Esa sería mi medida con la caña atada. Luego, cuando la cortamos, ya la caña ya acabada, que le cortamos la punta, serían 72,5 milímetros. Esa es mi medida, según cada uno. Como vea que la afinación de su instrumento, o de su manera de tocar, está más altito o más bajito, pues podrá mover un poquito. Yo estoy utilizando el Tudel de 46 milímetros, que no es el típico. Normalmente, siempre, lo estándar es 47, si no me equivoco. También la medida podría quedar bien, pero claro, al ser el Tudel un poco más largo, la caña en sí quedaría más cortita. Por lo tanto, yo siempre prefiero recortar el metal del Tudel que no la caña, pero que sepáis un poco jugar con eso. Bien, vale, pues si os fijáis aquí, que hoy no vamos a tener tiempo de hacerlo, que el atado es bastante importante. La manera que esté atada, te da para dar un resultado o no, porque habréis visto muchas veces que si no está bien atada, las cañas, las dos palas, se montan una encima de la otra y eso pues da problemas. Atarla bien, bien paralelo, no vamos a entrar aquí porque no tendremos tiempo para hacer una clase, habría que hacer una clase solamente para el atado de la caña. Lo que sí que es importante, cuando hacéis, eso sí, la última vuelta de hilo que le damos, la última vuelta de hilo que le damos al Tudel, tiene que coincidir justo con el final del Tudel. Por eso hay que hacerse una marquita, antes de atarlo, con un lapicito, antes de atar, como medimos la caña, que la tenemos bien colocada y en el 46 milímetros ponemos una rayita para no pasarse de ahí. Es preferible quedarse un poquitín detrás que no pasarse, cuando te pasas del Tudel es cuando vienen los problemas de que se montan las cañas. Siempre, si no es justo, preferiblemente por detrás, o sea, 45 y medio, antes de llegar al final del Tudel. Bueno, dicho eso del atado, yo creo que ya podemos empezar a raspar. Y ahora, el segundo dibujito que tenemos serían las medidas ya con la caña cortada y acabada, que sería 72 milímetros y tenemos aquí las medidas del raspado. Entonces, vamos a empezar a raspar. Aquí tenemos, el raspado comenzaría a 60,5 milímetros. También, estas son mis medidas. O sea, si vosotros podéis acoplarlo y no creéis necesario, por vuestra afinación o vuestro instrumento, creéis que debe de, a lo mejor, el raspado un poquitín más larguito para estar un poquitín más bajo, el raspado más cortito para estar un poquitín más alto, con eso podéis jugar, pero siempre con el patrón en el sitio. ¿Vale? Entonces, voy a empezar a raspar. Ahora, el primer paso que vamos a hacer va a ser, colocamos con la reglita, ¿se ve bien? Yo es que no lo veo. ¿Se ve bien? ¿Vale? Sí, aquí en el medio, sin apretar mucho, hacemos en el medio un surco de aquí hacia adelante. Fijaos cómo yo coloco la navaja. Yo tengo la navaja un poquitín así y el dedo este de aquí lo coloco aquí. Y luego voy a hacer esto. Ahora mismo no voy a raspar, simplemente para mostraros. Voy a hacer esto. Ese sería el movimiento. Si hacemos así, haremos al final la caña, la haremos una barca y va a perder toda la estabilidad. Vamos a hacer, el primer paso va a ser hacerle como una espina dorsal. ¿Verdad? Desde atrás, desde esos 60 milímetros y medio. Acordaos que yo siempre emito de abajo hacia arriba. Hay mucha gente que, yo creo que es un error, mide de arriba hacia abajo. Y eso, por eso yo todas las medidas las pongo, las escribo desde la base del Tudel hacia arriba. Porque aquí arriba ahora mismo son 74 y medio, pero igual está más larga o está más corta. Entonces, si nos guiamos por arriba, es menos preciso. Siempre medimos desde la base del Tudel hacia arriba. Porque yo tengo la marcha hecha. Aquí tengo yo los... Y en el medio, justamente en el medio, como haciendo una espina dorsal. Eso es suficiente. ¿Lo veis bien? Sí, ahora sí que se ve, ¿verdad? Y ahora cogemos el mismo patrón, aquí, le cojo aquí y hago... Y pillo la otra caña. Medio, una... Eso sería. ¿Lo vemos bien? ¿Así? Y así. ¿Vale? Siguiente paso. Ahora aquí voy a necesitar un poquitín esto. O sea, hemos hecho esto, ¿verdad? Hemos quitado... ¿Lo veis todos? Hemos quitado esto de aquí. Ahora vamos a hacer esto. Vamos a hacer así. Así. Y en la izquierda, la parte de aquí. Lo mismo. ¿Sí? ¿Sí? Y eso ahora, en vez de con el rotulador, con el cuchillo. Aquí, desde atrás, sin apretar mucho en el talón. Aquí atrás apenas aprieto. Simplemente, voy haciendo con una guía y aquí aprieto más. ¿Se ve bien? Esa es la parte derecha. La navaja, fijaos cómo la deslizo hacia aquí. Y ahora, la parte izquierda es así. Aquí, si os fijáis cómo está colocada esta mano, hacia aquí. Y aquí, cómo está colocada esta mano. Hacia allá. Y ahora voy a hacer la parte izquierda, que será aquí. Vamos a hacer la otra... Como tenemos dos, pues hay dos oportunidades. Vemos la siguiente. ¿Habéis visto bien la primera? ¿Se ha podido ver bien? Voy a hacer la otra cara. O sea, exactamente lo mismo. Vengo aquí, al talón. Y conforme me acerco a la punta, raspo un poquito más. Y ahora aquí. ¿Veis? Bien. Vale, entonces hemos conseguido ahora mismo... Hemos conseguido algo, digamos... Tenemos... La cañita, hemos conseguido algo así. ¿No? Ahora, el siguiente paso, antes de hacer la punta... Antes de hacer la punta, toda esta zona de aquí... Toda esta zona de aquí... Voy a ir buscando... Perdón, esto es para borrar, ¿verdad? Voy a ir buscando todavía, sin marcar la punta... Un poco, una sombra... Así. Todavía, todavía sin marcar la punta. Entonces, con mucho cuidado... Desde aquí, más o menos, ¿veis bien? Desde aquí, en los costados más lejos y conforme me acerco a la punta, un poquitín más cerca. Y aquí, lo mismo, conforme me acerco al centro de la caña, más... Y voy buscando... La otra parte, esta es una parte, y ahora la siguiente. Un poquitín más... Aquí, en el medio, más cerca de la punta... Aquí, más lejos y aquí, más cerca. Vale, tenemos que intentar, con esto, buscar ya que la caña tenga una caída aerodinámica hacia adelante. Que no hayan escalones. Tenéis un dibujito aquí, al final, que he dibujado un poco lo que sería la caña. Esto que pone aquí con el talón punta, ¿lo veis? Esto es un poco la idea de que, como si vivieras en la caña, de esta manera. Entonces, hay que ir un poco buscando esa caída. Yo intento evitar escalones marcados. Escalones marcados hacen... Funcionan como si fuesen frenos. Es como la aerodinámica, igual. Antiguamente, los coches eran cuadrados. Tenían el crisal así, hacía así, pim, y así. Y eso era ir un poco en contra del viento. Poco a poco han descubierto que si las formas son más así y luego delante más así, igual que los trenes rápidos o los aviones. Los aviones son tan así, van cortando el viento. Esto es un poco una idea parecida, porque también estamos hablando de viento y de vibración. Entonces, cuando entra la vibración, aquí, conforme va entrando, tiene que ir... ¿Me explico? ¿Sí? Un poco esa idea. Entonces, ver el perfil de la caída de la caña es muy importante. Y a partir de ahora ya hay que ir con esa idea. Por tanto, aquí en el talón, de momento, no quitamos demasiado. Simplemente esas dos navajas que hemos hecho al principio, de momento es suficiente. A partir de ahí, sin tocar demasiado, hasta que ya la caña vibre. Ya podremos tener una idea de cómo va a responder. ¿Vale? Sigo, sigo, sigo... Ahora sigo un poquitín con la misma idea y empiezo limpiando toda esta zona. De aquí. De aquí. Voy a dibujar aquí abajo. Bajo nos debe de quedar esta forma de V. Si puede quedar, a lo mejor, una ligera sombra aquí abajo, tampoco pasa nada. Eso ya después, conforme vayamos probando, igual la decidimos un poco difuminar un poquitín más ahí. Pero, hasta entonces, conviene... Hago la otra parte. Conviene ir dejándola. Pensamos que eso es como la columna vertebral, ¿no? De la caña, el cuerpo. Si eso lo quitamos, la estabilidad y la afinación se nos va a caer. Dibujamos bien esa V debajo. Bien, de momento, dejamos así. Un poquitín por delante, un poquito más de la punta, la zona que está, la caída de delante. Vale, de momento, vamos así. Lo siguiente es, hay quien separa la punta con esto. Yo eso lo he hecho mucho tiempo, muchas veces, pero siempre me ha dado problemas. Porque al meterlo aquí y tal, siempre la fibra de los costados me la rompen. Entonces, decido cortar apenas lo mínimo para que se abra la caña. Bien, podemos cortar muy poquito con la guillotina o con unas tijeras. Ahora mismo no tengo tijeras, pues lo hacemos con la guillotina. Es lo mínimo que se pueda cortar para que se separe. Ahora, ya se ha abierto, ya tenemos la caña abierta. Todavía no es la longitud que tiene que tener. He cortado lo mínimo, porque todavía son casi 74 milímetros. Ya, como ya hemos separado la punta, conviene ya amarrar bien las dos cañas para que no se muevan y ya vamos a que queden ahí. Bueno, y ahora sigo un poco y ya con estas dos pestañitas, tengo una que es ovalada y de plástico o de madera también puede ser. Y otra plana y delgadita para el final, para marcar la punta. Pero de momento, utilizamos la ovalada. Ya podemos marcar dónde empieza la punta, pero todavía no la vamos a hacer. Simplemente para tener una idea en qué zona va a quedar la punta. Bien, y ahora si cogemos la medida de la punta, que hemos quedado aquí, que sería 71 milímetros, ¿verdad? Nos quedaría un milímetro y medio de punta en el medio, ¿verdad? Bueno, pues aquí cogemos y marcamos 71 milímetros y sería aquí. Aquí ya lo tenemos. Tenemos la marquita. La podéis ver o no se aprecia. Bueno, está aquí. Aquí está. Eso serían 70 milímetros. 71, perdón. Le damos la vuelta y cogemos aquí exactamente la misma. Ya con esa marquita, todavía sin hacer la punta, ya podemos ir dibujando. Aquí y aquí. Pues a partir de ahí, con esa idea, ya venimos aquí y vamos un poco raspando todavía sin marcar demasiado, pero sí ya cayendo más hacia la punta. Sin marcar, o sea, sin clavar, todavía no. Eso es muy al final, para definir la punta. Pero ahora mismo vamos a ir buscando esa caída aerodinámica que hemos comentado antes. Vale, y ahora le damos la vuelta. Vamos a hacer el mismo proceso para que lo veáis. Marcamos aquí esto y esto. Este momento es un poco delicado. Aquí es donde, como se te escape el cuchillo un poquitín, te llevas toda la caña por delante. Y el dedo también. Hay que llevar cuidado. Si la navaja está muy afilada, peligroso. Muy bien. Vosotros vais tomando nota de todo lo que vais diciendo, ¿verdad? Bien, bueno, ahora ha llegado el momento de controlar los costados. Aquí, como habéis visto en el dibujito debajo, cuando vemos la caña así, de perfil. Habéis visto, aquí detrás, lo veis, aquí el borde de la caña tiene un cuerpo que va también un poquitín de más a menos. Siempre aerodinámico. Pensad en lo que queráis, en un avión, en un Ferrari, en lo que creáis conveniente. Siempre buscando esa forma aerodinámica. Entonces, los bordes de la caña hay que verlos también hasta este punto de aquí. O sea, que sería, según el dibujito, aquí, a partir de aquí, tiene que ir más delgado. Que es un poco como nos ha quedado. Pero, ahora conviene controlar los cuatro costados, porque tenemos cuatro costados que queden iguales. Este está un poquito más gordo. Pues, vamos a igualar los cuatro costados, que queden los cuatro iguales. Gracias. 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 Aquí delante también. Casi, casi. Llevarlo hasta el sitio para que empiece a vibrar. que yo creo que debe ser ya mirar los lados es muy importante porque yo sé que hay mucha gente que le gusta mucho quitar mucha madera de los lados para que suene ese falso color oscuro que digo yo falso porque muchas veces es oscuro aquí o allá es todo lo contrario cuando dejamos más cuerpo en los lados, los costados los bordes, la caña tiene más potencia entonces si al principio le quitamos ya no podemos poner, lo que hemos raspado ya no podemos volverlo a colocar estamos de acuerdo ¿no? entonces mejor al principio antes de antes de haber probado dejar bastante quitaremos pero una vez hemos probado la caña cuando ya sabemos por donde por donde va a responder bien, pues entonces ahora acabamos un poquitín aquí todo esto lo dejamos hacer un poquito más bonito aquí, nos ha quedado aquí un poquitín en el medio si lo veis esa columna vertebral nos ha quedado ahí un poquitín demasiado quizá luego la quitamos según veamos pero primero probamos porque cada material cada material nos puede responder de una manera u otra bien veis bien las dos caras porque ahora a partir de ahora ya vamos a marcar la punta la V debajo ¿la veis bien? la vuelta esta está mejor esta está casi más siempre como hay dos siempre hay una mejor que la otra y una peor que la otra también con las dos mal ¿vale? muy bien pues ahora vamos a marcar la punta para marcar la punta entonces yo utilizo la plaquita finita y de metal porque me interesa poner la punta plana antes quería poner la caña con un apoyo redondo para que me conserve la forma redonda natural de la caña y ahora lo que quiero es para hacer la punta quiero aplanarlo un poquito entonces poniendo la pestañita aquí hago así si aprieto de aquí abajo ¿veis como la plano? aquí detrás hago así y pongo la caña un poco clara ¿vale? bien ahora otra vez tomamos la medida porque hemos perdido un poquitín lo otro eran 71 milímetros 71 milímetros aquí ya lo tenemos bien pues ahora sí que podemos vamos a marcar la punta en el medio medio aquí aquí ¿vale? y ahora voy a hacer los costados desde el centro centro aquí hasta aquí primero lo marco que me quede bien también lo podéis hacer con un lápiz pero yo lo hago con la navaja ¿lo veis? ahora sí que se puede ver la marca ¿no? bueno bueno un poquito aquí y ahora la veis mejor ahora se ve mejor ¿verdad? pues ahora para hacer esto la navaja para hacer la parte derecha así lo hago y lo volaré y de izquierda así ahora hay que llevar mucho cuidado porque en este momento es donde donde puedes decir bueno adiós se ha acabado la caña te llevas toda la punta por delante hay que llevar mucho cuidado sería interesante con mucho cuidadito la parte derecha y la parte izquierda ahora sí ¿no? ahora podemos mojar un poquito la punta y veremos con la plaquita esta mojamos un poquito la punta y con la misma plaquita la parte que he raspado si hacemos así ¿lo veis? si hacemos así veréis la intensidad de la transparencia ¿lo veis? si apretamos aquí de aquí a aquí ponemos la parte plana y veis que el color cada vez es más clarito ¿verdad? es el dibujito que tenemos aquí que os he hecho con sombras ¿veis bajo? os he intentado hacer con sombras para que se entienda bien o sea la parte oscura es aquí donde está el esmalte y luego conforme va hacia la punta cada vez más clarito pues esta curva que queda aquí así ¿vale? ahora vamos a hacer la otra parte que no la he hecho todavía evidentemente ahí sí que lo he hecho y ahí no vamos a hacer la otra parte cogemos la misma medida que teníamos aquí que sería aquí y lo vamos aquí marcamos un poquito ya lo tenemos primero en el medio voy a llevar un poquito más de cuidado porque he visto que ya me he llevado una puntita aquí muy pues es interesante al principio no cortar la medida exacta porque entonces ya no tienes margen de romper que mejor si son al final serán los 72 y medio lo mínimo que se pueda cortar que se quede que haya margen para que se pueda si hay que llevarse algo que sea ahora no después cuando hemos cortado y ahora hacemos aquí marcamos un poquitín aquí y aquí bueno pues yo creo yo creo que tenemos ya marcada la punta hay quien hace esto de la punta al principio y luego hace detrás y yo eso también lo he hecho pero eso me da muchos problemas porque luego el escalón ese que te queda es muy difícil de quitar yo prefiero primero buscar esa forma aerodinámica hacia adelante y cuando ya tengo la punta casi fina entonces marcarla entonces ese escalóncito no 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 molesta tanto ahora sí ahora sí que podemos volvemos a poner la 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 plaquita ovalada y ya un poquitín el poquito escalón que hemos podido hacer ahora es muy fácil de quitar porque como ya hacemos así desde aquí desde aquí justo encima de donde donde está la línea vamos haciendo así como si fuésemos difuminando sí y aquí vale y ahora mismo volvemos a controlar antes de cortar los costados que hemos hecho antes que estén los cuatro igual de igual de gorditos hay uno que está un poquitín un poquitín más más para allí y ahora ya vamos a cortar la medida serían 72 y medio ¿verdad? marco aquí los 72 y medio ¿tenéis vosotros también la guillotina o lo hacéis con las tijeras o con el tabo ¿cómo lo hacéis? con un taco ¿no? con un corta uñas ah de esos sí bueno sí sí quedará bastante eso queda bastante paralelo ¿no? con esto con esto a veces te queda te queda una caña ligeramente más larga que la otra con este sistema de todo el corta uñas si se controla ponemos la medida todavía como son 72 y medio como no quiero quiero tener espacio voy a cortarlo un poquitín más largo casi 73 y ahora ¿veis bien? ya lo hemos cortado bueno pues esta ya es la medida de la caña ya empieza a vibrar bueno este sería el momento ahora mismo seguramente irá muy dura pero ya vamos a probarlo un poquitín a ver qué resultado o por dónde va a ir ahora mismo ahora mismo la punta al haberla recién cortado está está demasiado está demasiado gorda y lo estoy notando aquí con los mismos dientes estoy sintiendo un poco demasiado gorda el sonido va a ser bastante explosivo pero vamos a ir probando para llevarlo a intentar llevarlo al sitio porque no todas las cañas salen evidentemente es muy explosiva hay que ir limando más sobre todo sobre todo la parte de delante vamos a intentar ahora mismo de esta zona de aquí un poco más hacia delante incluso la punta también porque está un poco gorda sobre todo por esta zona de aquí toda esta zona de aquí voy a ir quitándolo un poquitín para que vaya para que vaya suavizándose sobre todo en el ataque desde aquí lo veis bien desde esta zona sin marcar ahora no marquemos ahora simplemente estamos como difuminando hacia delante aquí antes de la punta justo aquí el escaloncito que me queda es demasiado grande pero eso el ataque es tan explosivo aquí es donde ya hay que ir muy preciso es demasiado gordo aquí lo noto en el escaloncito que me deja aquí la navaja estoy notándolo las cañas cuando están nuevas sabéis que están más abiertas hasta que no empiezan a vibrar vamos a ir probando algo mejor va sonando ¿no? el ataque todavía es duro pero también es porque está muy abierta entonces hay que tener eso presente porque a veces te piensas que está dura y lo que haces es raspar y lo que está es abierta por eso el ataque es demasiado ahora mismo pues conviene cerrarlo un poquitín simplemente para para ver si suaviza un poco el ataque más o menos hasta aquí ya la podemos empezar a tocar un poquito esto va cambiando durante un par de días se va endureciendo cada vez más conforme se va tocando y van pasando los días se va a hacer duro por eso conviene a partir de ahora con mucha paciencia porque si la queremos acabar ahora mismo acabarán la basura seguro esto necesita un poquito de poco a poco hasta aquí podemos hacerlo rápido yo esto ahora porque estaba explicándolo pero he aprendido a hacerlo muy rápido para no perder tanto tiempo todo esto lo hago ahora mismo he necesitado tres cuartos de hora pero normalmente esto lo hago en tres o cuatro minutos y a partir de aquí ahora sí es más ahora sí es más más lento porque hay que ir probando hay que llevarlo al sitio reposarla al día siguiente cogerla y en dos o tres días es ya cuando cuando ya decidimos voy a la basura o para tocar pero bueno voy a intentar ahora mismo que tampoco tengo mucha confianza en esta caña el material no es muy bueno pero vamos a intentar a ver si podemos suavizarlo un poquitín más ahora mismo yo creo que es el momento de estos bordes de aquí todo esto de aquí todo esto de aquí que está a lo mejor demasiado grueso ahora sí que puedo empezar a quitarlo un poquito para que redondee un poquitín más la caña entonces lo quitamos de aquí conseguimos que la caña redondee un poquito pero también conseguimos que hay que llevar cuidado en que la caña cada vez suena menos entonces tenemos que tenemos que ir poco a poco controlando entonces esta zona de aquí vamos a ver en la parte de la V vamos a ir a buscar más que una V una U un poquitín más aquí ahí ¿lo veis bien? aquí ¿sí? ¿o no? aquí quitamos un poquitín más aquí ya veréis ahora mismo como es todo un poquitín más redondito y más suave oh pues no no si estaba estaba muy abierta bueno ahora un poquitín vamos a hablar un poco del sonido si yo lo hubiese quitado de entrada demasiado aquí en esta zona de aquí el talón si lo hubiese quitado demasiado seguramente tendría muchos problemas de estabilidad y de y de y de y de color con el fa sostenido y el sol es bastante estable si me hubiese pasado esas notas se caerían ¿eh? y respecto al color de la caña lo que hay que llevar cuidado es aquí en el corazón el corazón que sería esta parte de aquí esta sombrecita que podemos encontrar ahí cuando miramos la caña al trasluz lo habréis hecho alguna vez veréis aquí el trasluz veréis las sombras de la caña está muy gente se apunta la moto mejorar un poquitín más vamos a hacerlo mejor si lo estaba diciendo aquí aquí es donde tenemos que controlar no pasarse pero el momento que aquí te pasas hay que ir poco a poco el momento que ahí está el equilibrio hay que encontrar ese equilibrio si aquí te pasas es cuando la caña es se pone como una como una gaita si nos pasamos en esta zona esta zona es un poco la zona un poco que mantiene el color del sonido que buscamos voy a hacer un poquitín más la punta que no no me acaba de gustar el ronquido que tenemos que buscar debe ser ese que no quede muy agudo cuanto más agudo luego es más tiene que tener ronquido grave ahora sí esas notas mantienen bastante bueno nada siempre que no lo podáis probar porque va bien me la voy a quedar no, no está mal mucho mejor que la que estaba tocando antes bueno pues esto es un poco que hayáis visto todo el proceso aquí tenéis todas las medidas el dibujito que yo creo que que es una guía bastante bastante clara aquí tenéis cuando las sombras he puesto lo del corazón aquí los bordes y el lomo el talón yo creo que si lo miráis bien y tenéis habilidad con la navaja pues a ver si tenéis suerte y aprendéis a hacer buenas cañas como os dije el otro día si queréis practicar para no romper muchas cañas ir al campo cortar cortar canutos de estos y ahí podéis practicar antes de de romper porque cada palita que compráis son un par de euros es una lástima podéis ir al campo cortáis canutos y con eso practicáis el cuchillo como manejar el cuchillo que eso tiene que coger su su soltura y su hasta que y cuando lo tengáis aquí ya cogeis intentáis raspar una pan y suerte a ver si 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 conseguís algo correcto Gracias.